¡Suscríbete! 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 Me dijiste que te quiero en mi canto Con tus palabras que todas se las llevo ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y la verdad es tu amor, yo te refiero y te voy a hacer igual cuando te voy a ganar La felicidad que puedo hacer y te voy a ganar La felicidad que puedo hacer, amor, aquí estoy esperándote extrañándote ¡Pero no se ríe, pero no se ríe, nunca es ríe, nunca es ríe, nunca es ríe ¡Pero no se ríe, nunca es ríe, nunca es ríe! Se encuentro pensando en la más fe, ya que sigues a mí No es nada más sin ver, a ver que ya está la desamble Los cayó vez ríe, nunca es 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 ríe ¡Por no, sorprendente también! Las caricias que me robaste y me cuento La felicidad que me robaste Amor, aquí estoy Esperándote, esperándote Esperándote, esperándote Esperándote, esperándote Music, music Vamos, 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 vamos ¡Gracias! Abre los aplausos, que se juzguen Muchas gracias Muchas gracias Con tus corazones Y con tus corazones Palmas arriba, palmas arriba ¡Coma mi vida! ¡Coma mi vida! ¡Coma mi vida! ¡Coma mi vida! Pero sin embargo me reclamas y quedabas a mi vida Pero tú, ¿quién has dado? ¿Cuál es la promesa de amor? Pero tú, ¿quién has dado? ¿Cuál es el corazón? Yo te he engañado todo, muy peligros y claritas Seguimos con mis amigos, porque tú no los querías Pero tú, ¿quién has dado? ¿Cuál es la promesa de amor? Pero tú, ¿quién has dado? ¿Cuál es el corazón? Yo con todas las vidas voy a buscar otro amor Cuando no olvidaste mi vida, voy a buscar mi corazón Pero tú, ¿quién has dado? ¿Cuál es el corazón? Pero tú, ¿quién has dado? ¿Cuál es el corazón? Y el grito de las chicas solteras Y el grito de las chicas solteras ¡Pero a que se escuche! Yo he ganado todo, todo lo que me pedía Si me pago, me lo llaman, y que no basta mi vida Pero tú, que empezamos con esas promesas de amor Pero tú, que empezamos con ese corazón Para que me amas de mi vida, voy a buscar otro amor Y me voy a despedir, porque me di corazón Pero tú, que empezamos con esas promesas de amor Pero tú, que empezamos con ese corazón ¡No se escuche un día, no se escuche! ¡Que para a Javi, que para a Javi! ¡No sé! ¡En las manitas arriba! ¡Haciendo pa, pa! ¡Fu antiga! ¡Con sabor, con sabor! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.